En el Día Meteorológico Mundial recibimos con un gran aplauso a Profe José Serra. ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Por fin, Reina, el buen clima acá. Sí, claro. Gracias por venir. Hay alerta naranja de elegancia. Son todos elegantes los meteorólogos. Son todos elegantes. Y un saludo también. A la tormenta de la cocina. A la genio de la cocina. Gracias. Póngase cómodo. Póngase cómodo. Porque la verdad que si hay algo de lo que creemos sabemos todos es del tiempo y en realidad del clima. Y no es así. Pero es el tema que por ojal suele ser el que rompe hielo. Siempre. Ahí está. Hace calor, ¿eh? Hace calor. Qué humedad que da. Toda esa cosa. O en el ascensor, por ejemplo. Ahí va. Bueno, pero es algo que nos acompaña desde el nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, a ver, nacemos en invierno, sea en la estación de fuera, hay que abrigarlo, no lo abrigues mucho. Y así. Hasta el día de hoy salimos a la... a nuestras tareas. ¿Cómo no... ¿Cómo está el tiempo? Y de acuerdo a ello vamos a ir vestidos y nos vamos a abrigar. El clima siempre está... Pues vamos a arrancar así porque ya, obviamente, estamos con una preocupación, ¿no?, total desde hace un par de meses con el tema de la sequía. Las lluvias que se generaron alcanzó un poco para abastecer, falta, se da un invierno muy lluvioso, más seco. Bueno, bien. La situación es esta. Salimos de una triple niña. Triple niña. Algo que es el primer episodio que sucede en el siglo XXI. Desde 1950 esto no ocurría. Pero, ¿qué sucede? En 1950 ocurrió que tuvimos una triple niña, después en el 2008, 2009 tuvimos una sequía importante. Pero hay algo que se da conjunturalmente, además de la triple niña. Se da un calentamiento global constante desde el 2014. Es decir, las temperaturas a nivel global han venido ascendiendo. Una alta variabilidad atmosférica. Últimamente. Y una sequía... ¿Qué es eso para que la gente entienda? La variabilidad atmosférica. La variabilidad atmosférica son los eventos frecuentes de precipitaciones, masas de aire con un determinado comportamiento, ciertas anomalías que son recurrentes, propias de una estación normal. Pero esa frecuencia de eventos meteorológicos severos cada vez es más frecuente. Y los eventos o fenómenos meteorológicos severos son más severos. Ahora, tú decías que en los últimos meses la sequía. Yo diría que en los últimos tres años. Claro. Si bien en el 2020-2021 comienza el fenómeno de la niña, que es un fenómeno por otro lado natural, lo hemos desnaturalizado nosotros. 2020-2021 viene la niña, ¿nos agarra preparados? No. 2021-22 decimos bueno, otra vez la niña, pero ¿qué sucede? ¿Nos preparamos en virtud de lo que ya pasó? No. Tampoco. 2022-23 si bien en esos tres años tuvimos meses con abundantes precipitaciones, pero si vamos al cálculo final vemos que grado a grado, milímetro a milímetro fue acopiándose valores que llegaron a 600 milímetros o más de déficit. Déficit. Es decir, medio año, imagínense ustedes medio año sin lluvia. Pero ¿cómo podemos prepararnos? Usted dice, ¿nos fuimos preparando? No. ¿De qué manera se puede preparar, por ejemplo, un país para contrarrestar los efectos de lo que se viene? Yo a veces soy bastante criticado por esto. Tuve una formación en agrometeorología y conocí la campaña estando, trabajando muchos años en lo que era la dirección nacional o inúmero. Es decir, que conozco al hombre de campo, entiendo la problemática, tengo empatía en ese aspecto y lo he criticado a veces, como lo he elogiado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, señores, estamos ante un evento de la niña, ¿está? hagan tajamares, implementen sistemas de riego. Si Yanina tiene un campo de 2.000 hectáreas y me llama y me dice, se me está muriendo el ganado porque no tengo pastura, pero tengo una aguada y tengo una vertiente, ¿y cómo es que se te muere el ganado? Porque no tengo pasturas. Y bueno, si tenés un establecimiento que vale X cantidad de miles de dólares o a veces millones de dólares, no podés implementar un sistema de riego en 2 o 4 hectáreas para mitigar el efecto de la seca, yo sé que es un gasto oneroso. Es una inversión. Es una inversión porque usted tiene un establecimiento, es decir, es un comercio. No va a quedar otra. De ahora en más este clima se instala. Es que ahí está. Ahora estamos saliendo del fenómeno de la niña pasando a una fase neutra. Lo cual no significa que de inmediato se restablezca la situación. Y podemos tener inclusive ausencia de precipitaciones en este periodo de transición. Es decir, que no tenemos garantizado inclusive, como han dicho por ahí, de que el niño ya está instalado. esto es una locura. Hay que leer otro día que se venía el niño en estos días. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Lo descartamos. No, descartamos. Vamos a aprovechar esta contundencia con la que él maneja esta información, la contradicción con lo que se está diciendo que viene el niño para que nos diga los mitos y verdades de la meteorología. ¿No? Frases y cosas que repetimos porque creemos que son así que no sabemos si realmente lo son. Vamos ahí. Alcanzarle los carteles. Perdón, perdón, perdón. Usted no dice cuál es mito y cuál es mito. Me vino una nube. Me vino una nube. Me nulaste. A ver, a ver, a ver. Y cuál es verdad nos va a decir José. Muy bien. Cuando la luna tiene un halo alrededor es porque va a llover. Cuando la luna tiene un halo alrededor es porque va a llover. Es verdad. Aunque no siempre. Cuando se... La luna tiene agua. Tiene agua. Podemos tener un gran contenido de humedad en la atmósfera, nubes altas, cirrus, por ejemplo, que conllevan a la aparición de este halo. Del mismo modo puede aparecer alrededor del sol cuando tenemos nubes altas y esa nube alta que está a una altura de 10, 12 mil metros está constituida por cristales de hielo y la reflexión justamente provoca la lluvia. Así que... Bien, verdad. Siguiente. Vamos con el otro. Viento del Este, lluvia como peste. Acá le falta un cartel, ¿eh? A ver, chicos. Falta un cartel. Relativo. 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 Ni sí, ni no, ni blanco y negro. Pero bueno. El profe tiene razón. Vamos, levantamos los dos. Muy bien. Relativo. Bien solucionado. Bien. Generalmente, cuando la atmósfera se comportaba de una manera más regular y no estaba tan alterada como la tenemos hoy, yo siempre les digo que la atmósfera la considero como un ser vivo, reacciona ante nuestro mal... Sí, nuestro comportamiento. Ahí está. La atmósfera va a reaccionar y por eso tenemos viento del Este se decía lluvia como peste. ¿Cierto? Pero hoy en día, dada la variabilidad que comentábamos y dado la alteración de la circulación general de la atmósfera, no. Estos días hemos tenido viento del Este por aquí. Sí, lluvia. ¿Y cuánto ha llovido? No, poco. Claro, mirá, muy bien. Sin embargo, en la región norte del país hasta hoy hemos tenido lluvias moderadas acopiosas en ciertos lugares. Muy bien. Pero... Los dos. Ahí va. Bueno, acá me la juego porque es una herencia que yo recibí. Ya lo has dicho públicamente acá. Lo has dicho públicamente, me la has jugado. Lo has dicho públicamente. A ver si es verdad, si es mito. Si el mes arranca con lluvia, seguro que llueve mucho todo el mes. O es muy probable. Vito, ruso, te parece una falta de respeto, profesor. ¡Ruso! Te parece una falta de respeto que lo haga hacia adelante. Lo puede decir con otra manera. De una. Mi relativo, te digo. Me faltó pegarte con el cartel. Claro. A ver, yo... Y hablando de eso, abuelo, yo respeto mucho la gente de campaña. Pero muchísimo. Porque son los mejores observadores. Además, la gente de campaña se vale del estado del tiempo para su trabajo. Bien. Y les cuento esta anécdota. Hace muchos años, estando trabajando en la Dirección Nacional de Meteorología, me mandan a trabajar a infeccionar la cuenca inmediata de Salto Grande cuando se estaba creando la represa, se estaba formando. Y vamos, un meteorolo argentino y un uruguayo. En todo caso, en todo caso, recorriendo la red, haciendo trabajos, veo un lugar que podíamos almorzar. Almorzar. Era galleta de campaña. ¡Qué rico! Dulce membrillo y queso. Martín Fierro, 10 puntos. Bueno, pero el caso es que estábamos comiendo y vemos en la ventana una tormenta que se venía. Dijimos, vamos a apurar porque se nos viene el agua. Muy bien. el puestero, el hombre. El parroquiano. El parroquiano ahí dice, discúlpenme, están ustedes solos, estoy yo acá, los escuché. Dice, no se preocupen, no tienen que irse. Mira que la tormenta va a dar vuelta por aquel cerro a mí. A vos, yo sí me tengo. Y el otro, a nosotros. ¿Te das cuenta? Realmente pasó lo que este señor dijo. Claro. Tiempo después, meses después, me tocó pasar y le digo al chofer, vamos acá. Llego y, hola, ¿cómo le va? Me reconoció. Y le digo, ¿quiere algo? No, le vengo a pedir disculpas. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo subestimé. Y de ahí en más, desde que soy docente, cada año, a los alumnos, les cuento esto. Está buenísimo. Porque la soberbia, decir, eh, yo, no, cuando egresamos, es decir, la vida es una constante enseñanza. Claro. Hasta el día de hoy yo trato de transmitir eso. Ser humilde, escuchar, saber escuchar. A veces yo también fallo, lógicamente. Pero creo que tenemos que aprender mucho de la gente de campo. Y cuando uno va a dar una charla al interior, muchas veces me he encontrado, voy a las escuelas, rurales, me gusta ir al campo mismo. Están las maestras, los chicos y los padres. Entonces yo me paraba ahí y yo los veo con el termo, el mate, todo bárbaro. Y digo, yo sé, así inicio la conversación, yo sé lo que están pensando ustedes. ¿Qué me viene este de la ciudad a enseñar a mí? Claro. Y yo les digo, yo no vengo a enseñarles nada. Vamos a intercambiar conocimientos, el de ustedes y el del mío. Buenísimo. Y ahí aprendemos todos. Bueno, muy bien. Como aprendiste, soy de esto. Hermoso mensaje, claro. Como aprendiste, gracias a mí esto. Ya la sé la última. Además de felicitarlo, y pedirle disculpas, otra galleta de campaña con queso y se llevó. 10 puntos. Una más, claro. Claro que sí. Siguiente mito o verdad, a ver que nos diga José. Si amanece despejado después de una lluvia, será un día frío. Sí, es verdad. Verdad. Levantamos el verdad, por favor. Muy bien. Verdad. Verdad. Porque cambia la masa de aire, cambia el sistema, pasa la línea frontal y ese sistema de alta presión viene asociado generalmente a tiempo estable. A una baja de temperatura. Yo no tengo el término tiempo bueno y tiempo malo, no. Estable, e inestable. Estable es verdad, sirve. Matoleónico dice mono malo, es estable, inestable. Pero estable e inestable sirve para temperaturas altas y para temperaturas bajas también. Es verdad. De acuerdo a la época del año y a la situación sin óptica, o sea, atmosférica en ese punto. Claro. Puede tirar dos más para derribar. Yo tengo una más. Si el horizonte está todo oscuro, la parte del horizonte se viene casi tormenta, está medio amenazante y la línea del horizonte está oscuro, 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 oscuro. ¿Hay probabilidad que llueva? ¿A qué punto del horizonte, punto cardinal, se refiere usted? ¡Ah! Si lo ve. Al sur. Al sur. Sí. Viene entrando generalmente nubosidad. Así que, lo felicito. Porque estamos ahora con este tema de que hay muchos que sostienen que ya cuatro estaciones como tal en cuanto a temperaturas y características del clima ya no son así. Que la cosa está viviendo. Pasamos del calor extremo al frío extremo. ¿Es así hoy en día se está dando eso? ¿Eh? Y es producto de lo que hablábamos, el calentamiento global, de eso. Sí, sí, sí. Lamentablemente. queda en lo poético aquello del otoño, de la primavera, en todo caso. Profe, ¿por qué hay meteorólogos y va enrabado con esto que dicen que el cambio, el calentamiento global no existe y que el cambio climático es un mito? Porque los hay. Mire, eso se lo demuestro muy brevemente, en 30 segundos. Usted tiene una habitación en su casa, ¿está? De cuatro por cuatro. En esa habitación vive usted, su esposo, lo que sea. Perfecto. Pero en esa habitación llega él, él y llego yo. Perfecto. Ahí nos empezamos a incomodar. Sí, sí, estamos. Pero, además, Yanira empieza a fumar. No, olvidá. Yo capaz que sí, pero me lo he hecho. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? en ese microclima, microambiente, empieza a ser nocivo porque rebasa la capacidad. Este aquí, nuestro planeta, tiene un límite de capacidad. Hace 350 años, en la superficie de la Tierra, éramos cerca de mil millones de personas dispersas en todo el planeta. Hoy somos más de 8.800 millones de personas, los cuales, desde la época preindustrial, estamos volcando una cantidad de sustancias a la atmósfera por las cuales la atmósfera se ha visto alterada, física y químicamente. Más deforestación, más contaminación en los océanos y en la atmósfera, forestación y deforestación en forma indiscriminada. nos están alterando inclusive nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos. Entonces, hemos provocado una alteración que ha conllevado a lo que él decía. No tenemos las cuatro estaciones. Estamos pasando de una estación cálida, altamente cálida, por así decirlo, significativamente cálida, a una estación fría. Una estación fría que cada vez es más corta. Pero fría, más fría también. Y más fría en ese corto periodo de tiempo. ¿Vamos a tener un invierno con temperaturas bajo cero? En todos los inviernos, estadísticamente, hemos tenido temperaturas de cero grado o cero grado. El invierno más frío se registró en la ciudad de Melo en 1971 con cinco grados nueve décimas, seis grados bajo cero. Ahora, ¿qué nos ha dejado esta triple niña? Y ahora, oye, a lo tuyo. Es que altas temperaturas, un calentamiento de la superficie, falta de humedad, pero esto va a conllevar a que, y esto lo que están indicando los modelos meteorológicos, que los tengo como una herramienta, pero hasta ahí, están indicando que vamos a tener un invierno con temperaturas levemente por encima de lo normal. No significa que tengamos en algún episodio de temperaturas negativas. Ahora, ¿se extiende el verano? Digo que tenemos un otoño con cierta anomalía positiva en cuanto a temperaturas, o sea, con temperaturas más elevadas de lo normal. Le quiero hacer otra pregunta porque yo alguna vez vi algún influencer en las redes que necesitaba que determinado día no llueva y plantaba un huevo. Y no voy a nombrar ni señalar a nadie. Hizo de plantarle el huevo. ¿Qué siente un metrólogo cuando ve a un referente de la comunicación? Paró. Cuando ve un referente de la comunicación hacer eso. Yo creo que el que sale benciciado ahí es el de la vícola que le da de la hueva. Claro, te perdiste el canje con la vícola. Eso tenés razón. Me salió un huevo de verdad porque voy a comprar uno, me voy a comprar el de la comunicación. Pero paró de llover. Creero reventar. Casualidad. Casualidad, llamemos en este caso. Casualidad. A propósito de utilizar estos términos, los metrólogos están en el ojo de la tormenta a veces, porque terminan siendo rehenes de las predicciones de las proyecciones de clima que hacen a veces. Entonces, al primero que ver, la gente incluso inventa, no dijeron nada que iba a llover. Capaz que sí, que dijeron. ¿No se sienten ahí un poco? Sí, es decir, el que se dedica a la parte sinóptica, ya que metrología tiene una cantidad de años. Claro, claro. Es el que está más expuesto. Claro. Nosotros publicamos nuestros errores, los difundimos todavía. Es decir, cuando uno analiza una situación y ve que el día de mañana no se hace efectivo lo que analizó, el pronóstico, se hace el análisis, la diagnosis y luego la prognosis. Caramba, este es un chanta, este no sabe nada, mirá cómo le erra. Y ahora con la alta tecnología le erran más todavía. Le erran más todavía. así que bueno, cosas que pueden pasar. Le queremos agradecer al profesor entonces, José Esterra, por habernos visitado y habernos sacado tanta duda. Tenés que ver la película de Franchena, no sé si la vi. La viste. En el estreno. Es tremendo. Es tremendo. Muy bien. Es tremendo. Es tremendo. Gracias.